Cuando llovizna de noche Dice que quiero y acelerando yo recuerdo mi velocidad Ayúdame para olvidarla porque esta vida siento extraña ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? No puedo estar Sin un camino donde hallarla, tan nada mía, tan lejana ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Ayúdame para olvidarla Porque esta vida siento extraña ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? No puedo estar sin un camino donde hallarla, tan nada mía, tan lejana ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? 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 Másame de amor Vamos la palma, vamos la palma, arriba, 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 arriba Me voy a trula porque ahí bailo con ella Lo bailo con ella, lo bailo con ella Me voy a trula porque ahí bailo con ella Lo bailo con ella, lo bailo con ella Oye, mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este ritmo vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este ritmo no quiero parar Oye, ¿qué estás haciendo? Me estoy cayendo, la fuerza se me va Dime, ¿qué estás pensando? Te estoy mirando, me gustas más y más, cariño Con cada latido de mi corazón, me enamoro mucho más de ti Amorcito, acércate un poquito más, ya verás cómo te vas enamorado de mí Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este ritmo vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este ritmo no quiero parar Levantamos la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Levantamos todos los ruladeros, la palma, la palma, la palma Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este ritmo no quiero parar Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este ritmo vamos a bailar No puedo parar, no puedo parar No puedo parar, no puedo parar Oye Sube la palma, sube la palma, sube la palma Gracias.